de la ciudad de la ciudad de Continuamos en 7am, muchísimas gracias porque sintoniza, porque se mantiene la señal y durante durante esta mañana saludamos con muchísimo gusto a Paola Reola Nieto, la regidora del Ayuntamiento Soledad de Graciano Sánchez, asimismo delegada de Mujeres en Movimiento, perteneciente, claro, a Movimiento Ciudadano, qué bueno que nos acompañas, bien día. Gracias, Paulina, muy contenta, encantada de poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Ya extrañaba este espacio en el que los he visitado. Es tu casa. Gracias, en los que los he visitado constantemente y bueno, estoy muy contenta, muy motivada y estoy lista para trabajar en todo lo que viene para el próximo año. Que justo teníamos hace unos días aquí en San Luis Potosí a Dante Delgado, Paola, que nos puedas platicar cómo fue esta visita, que también tuvo un encuentro muy importante con mujeres, que es el tema que nos interesa el día de hoy. Sí, tuvimos la visita de nuestro coordinador nacional, el senador Dante Delgado, a través de la gestión o de la participación activa que tiene nuestro coordinador estatal, el senador Marco Gama, que logra que esté con nosotros estos dos días, lunes y martes. Y principalmente yo considero que vino a fortalecer, a respaldar el trabajo que ha venido construyendo Marco Gama, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, con el equipo que ha conformado y por supuesto con pues el intenso trabajo que ha tenido desde que asumió la responsabilidad de encabezar los trabajos del partido. Y porque decíamos que tuvo agenda llena, pero entre los eventos efectuados durante dos días, tú estuviste detrás impulsando un encuentro con mujeres. ¿Qué fue lo que se abordó? Bueno, en primer lugar muy agradecida con las familias de Movimiento Ciudadano, pero sobre todo con mi coordinador Marco Gama por confiar en una servidora y poder impulsar y trabajar desde Mujeres en Movimiento San Luis Potosí, esta parte que las mujeres de Movimiento Ciudadano en las que estamos participando. Para mí es importante resaltar por supuesto que si bien salimos de nuestra zona de confort, no hicimos el evento de Mujeres en Soledad o en San Luis Potosí, sino que nos centramos en un municipio hermoso y muy importante que es Río Verde, en donde tuvimos la visita de mujeres de la zona huasteca, de la zona media, de la zona centro y algunas del altiplano. De esta manera se dio el primer encuentro estatal de Mujeres en Movimiento, en donde pudimos constatar que las mujeres, las militantes de Movimiento Ciudadano, estamos listas para participar, estamos preparándonos para poder generar estas iniciativas o incentivar, mejor dicho, la participación activa de las mujeres, porque el Movimiento Ciudadano no es nada más una cuota. El tema de mujeres, si bien en todo el país se ha impulsado, se ha generado una agenda importante desde lo legislativo, tanto como lo de las políticas públicas que impone e impulsa cada uno de los estados o en este caso el gobierno federal, que bueno, no es tanto, pero pues de cierta forma está. Para nosotras eso nos motiva mucho porque sabemos que vamos por un camino. ¿Cómo fue la dinámica, Paula, entre Dante Delgado y las mujeres durante esta visita? Decir que le solicitaron, que se dijeron, que se platicaron, cuál fue la respuesta que tuvo. Mira, el senador Dante Delgado nos comentaba de la participación activa de las mujeres, es importante para Movimiento Ciudadano, porque de esta manera vamos a poder construir el futuro que necesitamos las mujeres que habitamos en política, que no solamente somos nosotras en este grupo, sino algunas otras que pertenecen a otros ámbitos o se dedican a otras actividades, desde la academia, lo empresarial, amas de casa, trabajadoras de la zona industrial, de empresas, pero bueno, aquí vamos en este momento a hacer lo que el senador Dante nos ha venido a, o bueno, hizo un compromiso a través de la diputada Jessica Ortega, en donde se compromete a poder impulsar una serie de cuatro seminarios representando, bueno, llevando a cabo cada uno en las zonas del estado, en la zona altiplano, en la zona centro, en la zona media y en la zona huasteca. Es la actividad que tengo el día de hoy en coordinación, por supuesto, y de la mano siempre con el senador Marco Gama y que de esta manera nosotras podamos participar, estemos preparándonos y conociendo el terreno de lo que viene para las mujeres en el 2024, que va a ser una elección muy concurrida, estoy segura, muy grande, se van a elegir muchos cargos y por supuesto, desde Mujeres en Movimiento estaremos trabajando para impulsar esos liderazgos de mujeres que están siendo tomadas en cuenta o estamos visibilizando que puedan ser unas buenas candidatas en su momento, ya con el senador Marco Gama en acuerdo. ¿Cuáles serían los aspectos que se desea fortalecer de parte de las mujeres? Porque muchas veces tenemos las agendas desde las fuerzas políticas y en este caso en la zona media seguro que se hizo una exposición de asuntos que jamás deben prescindirse de parte de incluso Movimiento Ciudadano. Claro, mira, yo creo que todas las mujeres coincidimos y no solamente aquí en San Luis Potosí, sino en todo el país, en esta situación de crisis de violencia en la que estamos viviendo. Estamos inmersas en una inseguridad muy, muy clara, muy vista, así como nuestras familias. Y digo, no es tema de mujeres nada más, pero las demandas principales son esas, la inseguridad, el tema del acceso al agua potable, que bueno, desde Movimiento Ciudadano nos hemos manifestado siempre en impulsar desde lo legislativo, lo administrativo, los espacios en donde nos encontremos, como por ejemplo nuestros gobiernos naranjas, tanto en Jalisco como en Nuevo León, que impulsan y detectan cuáles son los problemas, se ponen a trabajar y se previene de una manera u otra que vuelva a pasar en el siguiente año. Por ejemplo, la escasez de agua que hubo en Nuevo León y que bueno, hoy aquí en San Luis Potosí también lo estamos padeciendo, principalmente en Soledad, llevamos meses sin agua y de esta forma, escuchando a las mujeres, escuchando a los hombres, es como Movimiento Ciudadano se pone las pilas para poder ofrecer estas soluciones principalmente, pero bueno, todas, todos sabemos que quienes son los responsables desde un cierto punto son el Ejecutivo, tanto federal como estatal, para que puedan aplicarse estas herramientas y estos mecanismos que se impulsan desde lo legislativo. Sabemos que hay muchas problemáticas que se tienen que atacar en San Luis Potosí, pero otra importante que se sigue registrando actualmente es la violencia política de género. ¿Cómo ves el panorama para el 2024 hablando de mujeres? Está muy complicado este tema, si bien hemos estado participando activamente en conocer, en primer lugar, dar a conocer nuestros derechos políticos cuando participamos en política, porque después pasa alguna situación y lo minimizamos y decimos no, eso no es, pero procuramos desde Mujeres en Movimiento visibilizar estas conductas para que las mujeres puedan detectar este tipo de conductas. Les comparto, cuando estuve como diputada en el Congreso del Estado, pasaron muchas situaciones muy complicadas, vi cosas muy difíciles que para mí no eran normales, pero otras compañeras que ya tienen muchos años en política decían, ay no Pau aguanta, no Pau espérate. Entonces empieza todo este tema de la violencia política, fui preparándome, busqué información, asistí a diplomados, recientemente terminé un diplomado de empoderamiento y de las mujeres y liderazgo de las mujeres por la Universidad de Salamanca y también ahí detectamos que diferentes conductas que llevan a cabo también las compañeras, no solo los compañeros, son violencia política y hoy lo que Mujeres en Movimiento tiene en su agenda por instrucción, por indicación, por agenda, por supuesto de la diputada Jessica Ortega y sobre todo que debo reconocer que de la mano y con el trabajo del coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en San Luis, Marco Gama, que es un aliado y que eso es bien importante tener en los partidos y considerar nosotras las mujeres que militamos en ellos, este considero que es importante llevar más información y que identifiquen las mujeres cuáles son estas conductas y que de esta manera pues no nos quedemos calladas, necesitamos alzar la voz, necesitamos ser escuchadas y Movimiento Ciudadano, Mujeres en Movimiento, tiene esa apertura para todas. También queremos consultarte acerca, bueno, ya que estuvo Dante Delgado, si él dio certeza a través de su mensaje sobre lo que con muchos incluso de medios de comunicación abordó, el futuro de 2024, el perfil que podría estar abanderando todo el proyecto y que esto ha sido tan discutido, porque pues tenemos, ya sabes, la 4T, tenemos el frente y de Movimiento dicen, pues vamos por la libre, para ustedes esto les da certeza. Claro, mira, comentaba Paulina hace unos minutos que la idea de Movimiento Ciudadano, bueno, de Dante Delgado, es ir solos en esta elección. Si bien en el 2021 yo encabecé una campaña donde íbamos solos literalmente, esto nos permite construir y esta construcción ha sido durante mucho tiempo, durante muchos años, hoy tenemos representación en la Cámara de Diputadas, de Diputados, en el Senado, tenemos gubernaturas, alcaldías, regidurías y de esta manera ha ido creciendo el partido. Considero yo, desde mi perspectiva, como una mujer que ha participado en política en estos últimos años, considero que es importante que continuemos de esta manera para que nuestro registro, para que nuestra actividad, nuestras decisiones, nuestra agenda, nuestros actores políticos, no dependamos de otro partido que literal esté en la lona, como aquí en San Luis Potosí, no buscamos participar con otros partidos, en coalición, en la alianza. ¿Tú crees que les perjudicaría al contrario, involucrarse con otros aquí? Nos perjudicaría involucrarnos con otros, afortunadamente Movimiento Ciudadano tiene hoy una perspectiva de crecimiento por parte de la ciudadanía. Hay mucho por hacer, hay mucho trabajo que hacer, muchas actividades que hoy está encabezando Marco Gama y para mí es importante decirlo. Estamos listas, estamos listos para seguir construyendo Movimiento Ciudadano. Y antes de despedirnos, Paola, ¿qué otras actividades están llevando a cabo como parte de este movimiento de mujeres? En primer lugar, pues tenemos las capacitaciones, los seminarios que recientemente me nombraron delegada estatal de mujeres en movimiento. Entonces mi primera actividad fue este evento importante, el encuentro que tuvimos en Río Verde con las mujeres militantes, simpatizantes de Movimiento Ciudadano, donde estuvieron nuestros líderes. De ahí lo que sigue es organizar estos cuatro foros, pero a la vez estamos listas para estar recibiendo a las mujeres que buscan incorporarse a la vida política, a la toma de decisiones, en donde estoy segura que muchas van a surgir de diferentes zonas del Estado para levantar la mano y participar. Sí puede ser encabezando a lo mejor algún proyecto político, pero también puede ser en apoyo a otro proyecto político. Aquí es cuestión de tejer esta red importante de mujeres y que estoy segura que lo vamos a lograr porque si bien ya tenemos a la vuelta de la esquina del 2024, el inicio del proceso electoral, nunca es tarde para decidir que queremos participar las mujeres en política e incidir de manera favorable con todas y todos. Y nosotros estamos muy agradecidos porque nos acompañas en esta mañana, regidora Paola Reola Nieto y también tú lo has dicho ya que estás al frente, que estás coordinando mujeres en movimiento a nivel a nivel estatal para que la gente no pierda, no pierda de vista la política, este proceso que está ya por consolidarse en 2024 y que ahorita se está marcando el camino a través de la fuerza política que tú integras. Así es, la fuerza de las mujeres está lista para crecer en soledad, en San Luis, en cada uno de los municipios de mi estado. Muchísimas gracias, se quedan las puertas abiertas de Canal 7 para cuando quieras regresar y muchísimas gracias también a toda la gente que está con nosotros, que lo invitamos a que no le cambie de canal, que regresamos después de la pausa. Gracias. Gracias. Gracias.